Canadá es principalmente conocido por la espectacularidad de paisajes como las cataratas del Niágara, la tranquilidad de sus gentes, un clima extremadamente helado y una ubicación geográfica cercana al polo norte. Pero más allá de la información acerca de su cultura, economía, política o demografía que puede encontrarse en los libros de texto y también en Internet, se trata de un país repleto de datos realmente curiosos y no tan conocidos. Descubre 20 curiosidades de Canadá. 20 curiosidades de Canadá, el país de los grandes lagos. 1. En Canadá existe un ratio de un profesor por cada 12 alumnos. Su educación individualizada lo convierte en uno de los mejores sistemas educativos del mundo. 2. En la provincia canadiense de Alberta, concretamente en St. Paul, se encuentra la primera pista de aterrizaje de ovnis en el mundo, fechada de 1967. 3. Canadá le encantará a tus pulmones, porque es el segundo país con el aire más puro del planeta. ¿Sabes cuál es el primero? Islandia. 4. Con 2,37 metros de largo, el poseedor del récord mundial de la barba más larga del mundo, Sarwan SIG, se encuentra en Canadá. 5. Canadá puede presumir de tener más lagos que el resto de países del mundo juntos. Este país cuenta con prácticamente el 20% de los recursos de agua dulce del planeta. 6. En Ontario se encuentra el laboratorio subterráneo más profundo del mundo, a más de 2 kilómetros bajo tierra. ¿Te atreverías a visitarlo? 7. La costumbre canadiense de dejar los coches sin cerrar no se debe únicamente al sentimiento de seguridad entre los habitantes de este país, sino que es una manera de permitir escapar rápidamente ante el posible ataque de osos a los peatones que pasen cerca del vehículo. 8. En el ámbito deportivo, sorprende que el baloncesto fue inventado en Canadá. Fue gracias a un profesor de educación física, James Naismith, que, en 1891, quería que sus alumnos se mantuvieran en forma durante el invierno. 9. En Canadá está absolutamente prohibido tener cómics que incluyan actos criminales en su propio país. 10. 15.500 de los 25.000 osos polares existentes en el planeta se encuentran en Canadá. Para que te hagas una idea, hay 19 poblaciones de osos polares en el planeta, y 13 de ellas están en este país. Hay un pueblo canadiense llamado Wild Churchill, que se conoce como la capital mundial del oso polar por la gran cantidad de estos animales que lo visitan. Tanto es así que incluso se ha convertido en un atractivo para los turistas que desean ver osos polares. 11. El jarabe de arce es típico de Canadá. De hecho, es tan importante que en su bandera podemos encontrar representada una hoja de arce. Y el 77% del jarabe de arce vendido en todo el mundo es producido en Quebec. 12. Cuatro de las principales ciudades canadienses, Vancouver, Ottawa, Toronto y Montreal, se encuentran en el ranking de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo. 13. Existen distintas teorías sobre el origen del nombre Cataratas del Niágara. La más aceptada es que los indígenas que habitaban la región llamaban al fenómeno natural como Ongiagra, que significa el estrecho o el estruendo. 14. El nombre del país deriva de la palabra canata, que en lengua indígena significa pueblo. Fue el explorador francés Jacques Carter quien la tomó como el nombre propio del país. 15. Con un área de 9,9 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el segundo país más grande del mundo, justo por debajo de Rusia. 16. En Quebec puede encontrarse el Hotel de Gleis, que cada año es creado a partir de 400 toneladas de hielo y 12.000 de nieve. En verano, evidentemente se derrite. 17. Tres de las mejores universidades del mundo se encuentran en Canadá, la Universidad de Toronto, la Universidad de Columbia Británica y la Universidad McHill. 18. A pesar de tratarse de uno de los países más grandes del mundo, su población es más pequeña que la del estado de California, con una densidad de aproximadamente 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En total son casi 37 millones de canadienses. 19. En Canadá pueden rastrearse más de 200 orígenes étnicos. Durante decenas de miles de años fue habitado por pueblos aborígenes de gran variedad de culturas y grupos lingüísticos. 20. En Canadá existe la tradición de dar la bienvenida al año nuevo con el nado del oso polar que consiste en bañarse en el mar Pacífico el 1 de enero. ¡Un baño bien frío! ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Canadá, el país de los grandes lagos? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete al canal de Supercurioso. Próximamente subiremos más curiosidades interesantes de otros países. ¿De qué país te gustaría que hiciéramos un vídeo? ¡Suscríbete al canal de Supercurioso!